Despierta, despierta hijo mío, soy tu señor, recuerda que la pereza La pereza, despierta, despierta, despierta Buenas a todos y todas, hoy empezamos la ruta aquí en Marín, en el cementerio municipal de Marín ¿Por qué? Porque está lleno de grabados de Pepito Meijón, ya lo visteis en el anterior vídeo Si no lo habéis visto, pues ahí arriba estará... guay La típica broma de dónde está ahí, ahí, la cajita con el enlace al otro vídeo La típica broma de dónde está ahí, ahí arriba estará... guay Gracias por ver el video. 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 Escuchan ruido por ahí. Más cazoletas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, no lo apreciéis bien porque no hay mucha luz. La luz esta plana que ofrece los cielos grises no dejan ver, pero ahí hay un petroglifo. Creo que Pepito Meijón, el marinense del anterior video, hizo de las suyas aquí. Y aquí hay como unas letras, sí. Hay una palabra o algo escuta aquí. Una A. Sí, aquí estuvo el nombre este. No sé qué pone. No sé qué pone. Me estoy escarbando un poquito por aquí, pero no tengo lo que hay que tener. O sea, el material para limpiar la roca y ver si hay más cosas. Pero yo seguro que aquí abajo hay más cosas. Seguro que aquí abajo hay más cosas. No quiero estar con un palo ahí bajando, pero... No, no. Mira qué pedazo de roca. Con más letras de Pepito Meijón, tú. ¡Muerte! Pone ahí, madre mía. ¡Qué tétrico, tío! ¡Muerte! Puso ahí el hombre este. ¡Hostia! Y aquí... Hay otro grabado. Es como una cara sonriente. Como un gato. Un gato o un perro, no sé. Y esto está aquí, en mitad de un bosque. Y... Marín está por ahí abajo. Vaya lugar... difícil. Tengo de... Tactus. Mirad por dónde me marca... el GPS, eh. Y lo curioso es que hay como un sendero chapado. Por aquí pasa gente. Ya pasa gente. Ah, mirad. Ahí hay un camino. Allá abajo. Oh, más. Estos sí que son petroglifos. Hostia. Estos sí que son petroglifos, eh. Esto ya no es del Pepito Meijón. Un petroglifo aquí. Hace 4.000 años. Es cierto, voy a... Ponerme un poco aquí a resguardo de este árbol. Que pase la nube. Si hubiera una especie de cueva o algo por aquí, ¿eh? Pues... Pfff... Esta la cosa, Dios. Mira el sendero. El sendero como sube para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No se aprecia bien en la cámara pero... ¿Veis? Allá al fondo se ve la ría, el mar. Todos estos sitios están apuntando al mar. Ya está parando de llover. ¡Bien! Está saliendo otra vez el sol. ¡Bien! Pues venga. Ya me había aparecido todo grabado. Esto es como el camino de Santiago con las flechas que al final llegas a casa y ves todo flechas. Cierra los ojos y ves todo flechas. Pues yo cierro los ojos y veo todo grabado del hombre este. A ver que ya se aquí, según me indica el GPS. Hay algo acotado con una pequeña verja. Uy, como se ensancha aquí el camino. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está esto tapado? Es una madriguera. Debe ser una madriguera porque hay aquí agua para que vea un animal. Aquí hay un bicho, tío. Aquí vive otro agujero aquí. Digo yo, ¿no? Parece ser. Me da la humedad del suelo con el calor del sol. La humedad ahí como una niebla. Bueno. No. ¿Qué más? Tú me das. Tía, esto es la figura de un ciervo, ¿no? ¿Petroglifo? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué le ha figurado el ciervo? A las patas. La cabeza. Cuántas cosas habrá oculta los pedrolos estos. Cuidado. No parece que haya nada significativo. Mirad, marina ahí abajo. Hemos bajado por ahí, cruzamos la carretera y el GPS me indica que me de por la carreterita estas por aquí. Pues nada, vamos. Pues nada, vamos. dapat entrar dako. Puebleste ensalada en montaje del sol de marina yFGA. No siempre hay que comprarlo si puedo nosotros, si huele una persona así. Si simplemente tiene algo más bien, co� abundante supowered. ¿Dónde se ha metido la selva? ¡Hostia! Me encanta Aquí se corta el camino Por el río Y por pasar por ahí No sé si el camino irá por ahí Me lo extraña mucho Lo verdad es que me lo marca ahí Bueno, pues ya he pasado la bici Tampoco ha sido para tanto Nada más que no entra agua Un pelín en esta porque se ha levantado un poco ahí La puntera, pero no me entra Bueno, que bien, no todos los pies bien Ya he pasado la bici, ahora el camino Está lloviendo más que antes Pues ahí hay otra marca blanca y verde de camino Que va por al lado del río Ya lo he visto antes Nada, vamos a seguir el camino este Pero ya que llevo botas impermeables Pues la tomo por saco Toma, toque ahí No noto nada de agua dentro Que me cale, ¿no? Está seco por dentro Resulta que el camino no era para allá Es para allá Así que tengo que pasar otra vez el río Mirad que tonto Por aquí Por el pedregal este Por ahí, para arriba Hola Más grabados de Pepito Mejón Ahí Aquí abajo hay más Está todo escrito aquí Todo escrito aquí Hay más, aquí abajo En este lateral Fijaos que son calaveras así como tipo pirata Y aquí el símbolo de la falanza Eso ahí Y aquí hay más Hay tanta humedad y tanto musgo Y aquí hay más Hostia, milagro Han vuelto los mapas Al cambiar las pilas Acabo de cambiar las pilas Y pum Volvieron los mapas Joder Pues vale Vamos a seguir Dejamos el pozo este Se ha agrafiado por el Pepito Mejón Y seguimos Amplié la imagen Y se me volvieron a quitar los mapas Madre mía Camerizo está bastante bien Pero Me indica por aquí Y ahí está la marca esa El sendero verde Por el río Bueno, vamos a tirar por ahí Vale El río sigue por aquí Y aquí han hecho como una Como unas barandillas Y se sigue por ahí Ahí la marca Blanca y verde Sigue por ahí Pues nada Vamos allá Esto es muy bonito la verdad Qué casadita La marca sigue ahí Así que aquí un saltito Y para adelante Aquí hay otra cosa Escrita Acabamos la ruta Justo donde lo empezamos La casa está abandonada Con el crucello Con el crucello La casa está abandonada La casa está abandonada La casa está abandonada Gracias por ver el video.